¿Alguna vez has sentido que tu mundo da vueltas, como si el suelo se desmoronara bajo tus pies y no entiendes por qué? ¿Te has detenido a pensar si quizás, en ese vértigo inexplicable, hay un mensaje directo de lo alto, una advertencia, un susurro divino en medio del caos de tu mente? Porque hoy, si sigues conmigo hasta el final, podrías descubrir algo que cambiará para siempre tu manera de escuchar los avisos de Dios, incluso en los momentos en que tu equilibrio se tambalea. Si este mensaje te encontró, es porque tiene algo que decirte, algo profundo, algo que podría ser esencial para tu vida espiritual. Esta no es una historia cualquiera, y tú tampoco eres una persona cualquiera. Nuestro protagonista de hoy, Abihayil, un hombre sencillo de Canaán, también pensó que su vida seguiría el curso normal de las estaciones. Pero todo cambió el día que sus pasos comenzaron a fallar, que su mundo comenzó a girar, y comprendió que cada mareo, cada vértigo, era una señal. Si te quedas, descubrirás cómo estos eventos transformaron su vida y cómo Dios aún habla a través de los mismos fenómenos. Tal vez, mientras escuchas esta historia, el Señor te esté enviando un aviso similar, uno que necesita de tu atención ahora. Abihayil era un hombre de mirada profunda y alma inquieta. En las colinas de Canaán, donde el viento acariciaba las tierras áridas, Abihayil trabajaba la tierra con esmero, confiando en que la bondad de Dios regaría sus campos y prosperaría su hogar. Sin embargo, había algo que no dejaba de atormentarle, una extraña sensación de inestabilidad que comenzó un día, sin aviso. Mientras labraba el suelo, el mundo empezó a girar y él, desconcertado, cayó de rodillas. Pensó que tal vez era el cansancio, pero al pasar de los días, los episodios se hicieron cada vez más frecuentes. Los vecinos le decían que era una dolencia pasajera, que bastaría con descansar y que pronto volvería a su rutina. Pero Abihayil sentía algo distinto. En cada vértigo sentía un llamado. Algo profundo en su espíritu le susurraba que no debía ignorarlo. Sus noches se hicieron más largas, llenas de oraciones y preguntas. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué siento que estoy cayendo cuando no hay abismo ante mí? ¿Es esto un castigo o es una advertencia? Una madrugada, tras una noche sin descanso, decidió subir a la colina donde solía orar. Su cabeza giraba con fuerza, como si su mundo se desmoronara, pero sus pasos no se detuvieron hasta que estuvo bajo el primer rayo de sol. Ahí, con las manos extendidas al cielo, clamó en voz alta, Señor, muéstrame el propósito de este tormento. Y fue entonces en el silencio de la mañana que escuchó una voz profunda, no en sus oídos, sino en su corazón. Abihayil, el equilibrio que buscas no está en tus pasos, sino en el camino que has olvidado seguir. Estos vértigos no son más que señales, recordatorios de que debes escuchar la voz que te llama. Aquel mensaje caló en lo más profundo de su alma. Comenzó a entender que cada mareo era una advertencia, una llamada a detenerse, a analizar su vida, a recordar las promesas y los caminos que había descuidado en su búsqueda constante de seguridad terrenal. Comprendió que, así como la tierra da vueltas bajo sus pies, su vida también había perdido el rumbo correcto. Los días siguientes, Abihayil no dejó de experimentar esos vértigos, pero en lugar de temerles, comenzó a escucharlos. Cada vez que esa sensación lo invadía, se detenía, cerraba los ojos y escuchaba en su interior, buscando la dirección de Dios. En esos momentos de fragilidad, cuando no podía confiar en sus propios pasos, aprendió a depender completamente de Dios, a buscar su voluntad y a recordar que el Señor usa cualquier medio para advertir a sus hijos, incluso el más desconcertante de los síntomas. Los vértigos de Abihayil no desaparecieron, pero él nunca volvió a ser el mismo. Aprendió que Dios a veces permite que perdamos el control, que el suelo tiemble bajo nosotros, para que, en nuestra debilidad, nos aferremos más fuerte a su mano. ¿Y tú? ¿Podrías estar experimentando algo similar? Quizás esos momentos en que sientes que el mundo gira sin razón, sean un susurro divino, una advertencia para que detengas tu andar y revises el rumbo de tu vida. Antes de continuar con la reflexión de esta historia que acabamos de compartir, permíteme detenerme un momento para felicitarte. Felicidades por llegar hasta aquí. La mayoría empieza a escuchar, pero muy pocos llegan tan lejos. Tu persistencia, tu compromiso con esta historia, demuestran que tienes una conexión especial con este mensaje, incluso si aún no lo entiendes completamente. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Dios tiene algo profundo y personal que quiere transmitirte. Te aseguro que las palabras que vienen están hechas para ti. Dios ha preparado este mensaje específico, y estoy convencido de que este momento, este mensaje, puede ser un pilar de fuerza y guía para el tiempo que estás viviendo. Ahora, al igual que a Bihagil, muchos de nosotros nos encontramos en momentos de la vida en que nuestro equilibrio parece tambalear, donde lo que antes era seguro y firme, ahora se siente inestable e incierto. Y, a menudo, nuestra primera reacción es desconcierto e incluso miedo. Es natural, a cualquier edad, pero en especial cuando uno ha caminado tanto en la vida y se enfrenta a desafíos que no esperaba. Nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que mi mundo de vueltas? ¿Por qué tengo que pasar por este desasosiego ahora? Tal como a Bihagil descubrió en su andar, esos momentos de inestabilidad son muchas veces los más necesarios para escucharlo a él, porque Dios no siempre se comunica en el ruido ni en las certezas. A veces, sus mensajes más poderosos vienen en el silencio, en la quietud, o, como en el caso de nuestro protagonista, en medio de esa sensación de vértigo que te obliga a detenerte y buscar su guía. Quizás tú también has sentido que el suelo bajo tus pies no es tan firme como solía ser. Quizás has pasado noches en vela, preguntándote cuál es el propósito de estos desafíos. Te invito a pensar que tal vez, en estos momentos, Dios está tratando de redirigir tu mirada hacia algo más alto, hacia algo eterno y verdadero. Dios no ha dejado de hablar. Los tiempos, las circunstancias y los métodos pueden cambiar, pero su mensaje de amor y guía permanece. En ocasiones, permite que sintamos que estamos perdiendo el control, no para castigarnos, sino para recordarnos que nunca hemos tenido el control en nuestras propias manos. Es en esos momentos de fragilidad cuando sentimos que no podemos avanzar con nuestras fuerzas, cuando Él nos invita a apoyarnos en su fuerza, en su paz, en su dirección. Piénsalo así. Abihayil comprendió que cada vértigo, cada mareo, era una oportunidad para detenerse, para examinar su vida y acercarse más a Dios. Y quizás, Dios quiere que tú también tomes esos momentos de confusión, de incertidumbre, y los uses para acercarte a Él. Porque en esos momentos de vértigo, cuando todo da vueltas, lo que realmente permanece es su amor inquebrantable, su mano extendida y su voz suave, llamándote de vuelta. A veces, las advertencias de Dios no vienen en forma de revelaciones obvias o de cambios drásticos. A veces, vienen en los detalles más pequeños, en las sensaciones que ignoramos o en las experiencias que nos parecen incómodas. Tal vez, como Abihayil, sientes que esos mareos inexplicables no son simples síntomas, sino una señal. Tal vez, ese desequilibrio es una llamada de atención, una invitación a detenerte y escuchar, a no dar por sentado cada paso que das, sino a reflexionar si estás caminando en la dirección correcta. Recuerda que Dios está más interesado en tu alma que en tu comodidad, y Él sabe cuándo necesitas un ajuste, un recordatorio, para que puedas volver a su presencia. Y en esos momentos, aunque nos asusta perder el control, Él nos invita a recordar que nunca ha dejado de sostenernos. Los desafíos y los momentos difíciles son oportunidades de crecimiento. Son la manera en la que Él nos prepara para recibir algo aún más grande, para hacernos más fuertes y para enseñarnos a depender completamente de Él. Así que, querido hermano o hermana, si estás pasando por momentos de inestabilidad, de esos que te hacen detenerte y cuestionar, aprovecha este tiempo para acercarte más a Dios. Aprovecha cada momento de duda para fortalecer tu fe, porque en esos instantes de incertidumbre es donde Él quiere que encuentres la paz que sólo Él puede dar. Y, al igual que Abihayil, que en lugar de huir de sus vértigos, los utilizó como momentos de oración y reflexión, tú también puedes hacer lo mismo. Cada mareo, cada sensación de inestabilidad puede ser una oportunidad para que recuerdes que Dios está contigo, incluso en medio de lo que no entiendes. Quizás en este momento el Señor te está pidiendo que te acerques a Él, que le permitas guiarte con su mano firme. A lo mejor, te está diciendo que en medio de tus propios vértigos, en medio de tus dudas y miedos, Él está trabajando algo más profundo en ti, algo que sólo podrás ver más adelante y aunque no lo entiendas ahora, puedes confiar en que Dios te está guiando. Permíteme continuar, porque este mensaje no ha acabado, aún hay tanto que Dios quiere susurrarte al corazón. En la historia de Abihayil, vimos cómo en esos momentos de vértigo, de pérdida de control, hay un llamado a confiar y a rendirse a la guía del Señor. Y querido hermano o hermana, esto es exactamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Enseñarnos que, aun cuando sentimos que nuestra estabilidad se escapa, Él sigue siendo el mismo. Porque no importa la edad o la etapa en la que estés, el propósito de Dios en tu vida sigue vivo y fuerte. Es posible que a estas alturas te preguntes si realmente puedes encontrar paz en medio de estos momentos de desequilibrio. La respuesta, amado oyente, es sí. La paz que Dios ofrece no depende de que nuestro mundo esté perfectamente en orden. Es una paz que trasciende cualquier sensación de inseguridad o duda. Es esa paz que se manifestó en Abihayil, no porque sus vértigos desaparecieran, sino porque en cada uno de ellos veía una oportunidad para acercarse más a Dios. para depender más de Él. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces en la vida hemos sentido que las cosas deberían estar bajo control y cuando no lo están sentimos miedo o frustración? Pero esos momentos son una invitación divina, un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a llevarnos de su mano. Y quizás, como a Abihayil, Dios nos está diciendo que el verdadero equilibrio no se encuentra en tener la vida resuelta o en evitar los problemas, sino en aprender a confiar en que Él tiene el control, aunque no siempre podamos ver su mano de inmediato. Cada experiencia que vives, cada obstáculo, cada momento de duda, puede ser una herramienta que Dios usa para afinar tu espíritu, para fortalecer tu fe y para prepararte para algo más grande. Quizás has llegado a un punto en la vida en el que piensas que ya todo debería estar claro, que ya no deberían venir momentos de incertidumbre. Pero Dios, en su sabiduría, sabe que el crecimiento espiritual no tiene edad y que, a través de estos momentos de prueba, quiere enseñarnos que siempre dependemos de Él, que siempre necesitamos su guía. ¿Recuerdas cómo Abihayil, en lugar de rechazar sus vértigos, comenzó a aceptarlos como una señal de Dios? Esa es la lección aquí. No es que tengamos que temerle a la incertidumbre o a los síntomas que no entendemos. En lugar de ello, podemos aprender a recibir cada uno de estos momentos con un espíritu de oración y de humildad, pidiéndole a Dios que nos muestre qué quiere decirnos. A través de cada dificultad, Él quiere recordarte que su presencia está a tu lado, que en ningún momento te ha dejado. Es posible que te sientas cansado de los desafíos, que las pruebas hayan sido muchas, que te preguntes por qué a esta altura de la vida Dios aún permite que pases por estas situaciones. Pero no es para lastimarte, es para mostrarte que tu vida tiene un propósito, que incluso en la edad madura puedes seguir creciendo en fe, entendiendo cada vez más la profundidad de su amor. Porque, hermano o hermana, mientras tengamos aliento, tenemos propósito, y mientras estemos aquí, Dios no deja de perfeccionar su obra en nosotros. Si recuerdas, a Biagil entendió que cada vértigo era un llamado a detenerse y reflexionar, a escuchar la voz de Dios en silencio, a dejar que el Señor hablara en la quietud. Y quizás, Dios también te está invitando a hacer lo mismo, a parar por un momento, a dejar de lado las preocupaciones de la vida diaria, a silenciar los ruidos de tu mente y a escuchar su voz. Porque Dios no deja de hablar, es nuestra atención la que a veces se desvía. Él quiere que encuentres en Él una paz tan profunda que, incluso cuando tu mundo gire, cuando tu cuerpo experimente cansancio o debilidad, tu alma encuentre descanso en su presencia. En este momento de tu vida, Él quiere que recuerdes que estás en sus manos, que su amor es inquebrantable, y que su poder es infinito. Los años pueden haber traído consigo dolores y pruebas y es natural sentirse a veces abatido o confuso. Pero en cada día que Dios te concede, Él te invita a ver su fidelidad en medio de cualquier desafío. Porque aunque nuestros cuerpos puedan decaer, nuestra fe en Él puede seguir creciendo, fortaleciéndose, renovándose en cada oración, en cada instante de devoción, Dios ha sido fiel desde el principio y seguirá siendo fiel hasta el final. Él conoce cada una de tus luchas, cada pensamiento que pasa por tu mente, cada emoción que se esconde en tu corazón. Y en cada uno de esos detalles, Dios te está moldeando, te está enseñando a depender de Él, a confiar en que incluso los momentos de vértigo pueden tener un propósito profundo y eterno. Dios tiene planes para ti y mientras haya vida en ti, sigue habiendo un llamado, un propósito, una razón por la que Él te mantiene aquí. Y mientras seguimos reflexionando, te invito a considerar algo profundo. Esos momentos de inestabilidad, de vértigo y de confusión no son momentos vacíos ni insignificantes en el plan de Dios. Al contrario, muchas veces son los momentos más valiosos y reveladores de nuestra vida espiritual. Quizás te preguntes cómo esto puede ser cierto, cómo es posible que algo tan incómodo y desconcertante tenga un propósito divino. Pero recordemos que Dios usa caminos misteriosos y en muchas ocasiones, nuestros mayores momentos de crecimiento surgen en los tiempos de mayor incertidumbre. Mira, tal como Abihagil descubrió en su historia, a veces Dios permite que experimentemos este vértigo espiritual para llamarnos a una dependencia más profunda de Él. Nos hace pasar por esos valles de confusión para que al final aprendamos a mirarlo a Él y no a las circunstancias. Porque cuando nuestra vida parece tambalear, cuando lo que creíamos seguro se desmorona, es precisamente en ese vacío de certeza humana que Dios revela su solidez, su eternidad y su amor inquebrantable. Él nunca cambia, ni se mueve, ni pierde el control, aunque todo lo demás lo haga. Reflexionemos juntos. Abihagil empezó a vivir cada vértigo como un llamado divino, un momento en que Dios le hablaba directamente al corazón. Y si tú sientes que algo en tu vida está dando vueltas, quizás sea hora de hacer lo mismo. Quizás Dios te esté invitando a recibir esos momentos de incomodidad y duda como oportunidades para detenerte, para reflexionar, para acercarte a Él de una manera que antes no habías considerado. Puede ser que en este tiempo de tu vida, Dios esté usando estos sentimientos de inseguridad para recordarte que nunca estamos destinados a caminar solos y que nuestro verdadero descanso solo se encuentra en Él. Te has dado cuenta de cómo en la historia de Abihagil el verdadero cambio no vino porque sus vértigos desaparecieran, sino porque su perspectiva cambió. Esto es clave, porque Dios muchas veces no quita las dificultades ni las pruebas de inmediato, sino que trabaja en nosotros para transformar cómo las percibimos, cómo respondemos a ellas y cómo dependemos de Él a través de ellas. Es en ese proceso donde nuestras almas se fortalecen, donde nuestros corazones encuentran paz y donde aprendemos a ver su mano en medio de cada circunstancia. Así que, si tú también te encuentras en una etapa en la que los desafíos parecen más grandes que tus fuerzas, si te sientes tambaleando, si algo en tu vida parece estar fuera de control, permíteme decirte que no estás solo. Dios está contigo, sosteniéndote, incluso en los momentos en que sientes que el suelo se mueve bajo tus pies. Su amor es un ancla firme que no se rompe ni se deshace y su fidelidad es la roca que permanece en pie aun cuando todo lo demás parece derrumbarse. Puede ser que estés pasando por problemas de salud, por cambios repentinos, por pérdidas o simplemente por la sensación de que ya no tienes la misma fuerza de antes, pero quiero recordarte que Dios conoce cada detalle de tu vida y que Él nunca permitirá que pases por algo que no esté usando para tu bien eterno. Porque todo lo que vives, cada experiencia y cada prueba, son momentos que Dios utiliza para moldear tu carácter, para acercarte más a Él y para que descubras la plenitud de su amor y de su paz. Quizás hoy te preguntes por qué Dios permite que enfrentes esta temporada de vértigo, este tiempo de desequilibrio, y aunque a veces la respuesta no llega de inmediato, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito, un plan que va mucho más allá de nuestra comprensión. Como lo hizo con Abigail, Dios puede estar usando estos momentos para llevarte a un lugar de intimidad con Él, un lugar donde aprendas a confiar ciegamente en su guía y a descansar en su presencia, incluso cuando no entiendes el por qué de tus circunstancias. Este es el punto central. Dios no siempre nos promete que entenderemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí nos promete que estará con nosotros en cada paso, que no nos dejará ni nos abandonará. En el libro de Isaías, Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa viva y real, una promesa que sigue vigente hoy y que puedes abrazar en este mismo momento. Cuando tu mundo se sacude y sientes que pierdes el equilibrio, no estás llamado a resolverlo todo por ti mismo. En esos momentos, estás llamado a descansar en los brazos de Aquel que te creó, que te conoce y que te ama profundamente. En esos momentos de mayor debilidad, Dios se convierte en tu fuerza. Como le ocurrió a Abihayil, tu vida puede transformarse en un testimonio de fe y de esperanza, una historia de alguien que aún en medio de sus vértigos encontró paz y seguridad en el amor eterno de Dios. Sigamos profundizando en esta poderosa verdad. En esos momentos en que todo parece incierto, cuando la vida nos sorprende con situaciones que no esperábamos. Es cuando Dios se hace presente de una manera tan especial, tan personal, que sólo quienes se acercan a Él con el corazón dispuesto logran entenderlo. Abihayil encontró en sus vértigos una invitación a dejar de buscar respuestas en su propia fuerza y a comenzar a vivir en una completa dependencia de Dios, algo que cambió radicalmente su vida. Este es el mismo tipo de relación que Dios quiere tener contigo, una relación en la que, incluso en medio de la confusión y del miedo, puedas encontrar paz en su presencia. Dios tiene formas únicas de enseñarnos y muchas veces usa nuestras pruebas para revelarnos algo mayor, algo profundo y eterno, porque cuando la tierra bajo nuestros pies se mueve, nuestro ser más profundo clama por algo sólido, algo que sea inamovible, y es ahí donde descubrimos que en última instancia sólo Dios es nuestra roca, nuestro lugar seguro. No importa cuántos años hayan pasado o cuántas batallas hayamos librado, Dios sigue siendo fiel y su amor y su amor no cambia, aunque el mundo a nuestro alrededor sí lo haga. Es posible que este momento de tu vida esté lleno de incertidumbre, que enfrentes pérdidas o cambios que te hacen sentir que ya no tienes el control que solías tener. Pero quiero recordarte algo que quizás hayas oído muchas veces. En el reino de Dios no estamos llamados a entender todo, sino a confiar. Y mientras te invito a reflexionar sobre esto, quiero que consideres que tu vida, con cada experiencia y cada temporada que atraviesas, tiene un valor y un propósito divino. Dios está escribiendo una historia contigo, una historia que, como la de Abihayil, puede tener giros y momentos de desconcierto, pero que siempre está dirigida por la mano amorosa del Creador. Cuando nos sentimos desestabilizados o débiles, podemos recordar las palabras del apóstol Pablo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo es una promesa poderosa para cada uno de nosotros, porque nos asegura que, en nuestros momentos más frágiles, la fuerza de Dios se manifiesta de una forma aún más grande. Abihayil descubrió esta verdad cuando dejó de resistirse a sus vértigos y empezó a verlos como momentos de encuentro con Dios. Y tú, querido hermano o hermana, también puedes vivir esta misma experiencia, de encontrar fortaleza en tu debilidad, de descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que imaginas aún en tus momentos de mayor fragilidad. Quizás te estés preguntando por qué en esta etapa de la vida tienes que pasar por estas pruebas y dificultades. Y aunque no siempre entendamos el propósito de cada prueba, podemos confiar en que Dios tiene un plan y que Él nunca nos deja solos, porque a través de cada desafío Él nos está preparando, fortaleciendo y purificando para que nuestra fe sea más firme y nuestra relación con Él más íntima. Abihayil encontró una paz tan profunda en Dios que incluso cuando su cuerpo se sentía débil, su alma permanecía firme, confiada en el amor eterno del Señor. Y Dios desea lo mismo para ti, que, aun cuando tus fuerzas físicas puedan decaer, tu espíritu se mantenga fuerte y confiado en Él. Imagínate por un momento, Dios, en su infinita sabiduría, ha visto cada detalle de tu vida, cada paso que has dado, cada momento de lucha, cada victoria y cada pérdida. Él conoce cada lágrima, cada suspiro, cada oración que has hecho en silencio y todo, absolutamente todo, ha sido parte de su plan para acercarte más a Él, para enseñarte a depender completamente de su amor. No hay nada que hayas vivido que no tenga un propósito en su diseño eterno y no hay nada que enfrentes hoy que Él no pueda usar para tu bien. Porque Dios nos ama de una manera tan perfecta, tan completa, que no nos deja donde estamos. Él nos llama a crecer, a confiar más, a descansar en su presencia y a veces, para poder hacer eso, necesitamos pasar por momentos que nos desafíen, que nos saquen de nuestra zona de confort. En esos momentos, Dios nos invita a dejar atrás el miedo, la inseguridad y a encontrar en Él una seguridad que el mundo no puede darnos. Así como Abihayil experimentó un cambio en su perspectiva, Dios quiere que tú también veas tu vida desde su perspectiva, desde el amor y la gracia que Él te ofrece a diario. Y mientras reflexionas en esto, piensa en la paz que puedes tener al saber que Dios no sólo te ve, sino que camina contigo. Él no está lejos, sino cerca, sosteniéndote, guiándote, cuidando de cada detalle. Cada vez que el mundo se sacude, que las circunstancias cambian, es una oportunidad para recordar que nuestra esperanza no está en lo que vemos, sino en Aquel que prometió nunca dejarnos ni abandonarnos. Dios quiere que recuerdes que, aunque tu mundo se tambalee, Él es la roca eterna que permanece firme y que su amor nunca falla. Y en medio de todas estas reflexiones, quiero que te tomes un momento para considerar lo que realmente significa vivir en esta total dependencia de Dios. Nos han enseñado desde pequeños que Dios está a nuestro lado, que Él nos cuida, que su amor es incondicional. Sin embargo, a veces necesitamos experiencias profundas, sacudidas, inesperadas, para entender la verdadera magnitud de esas palabras. La historia de Abihágil es un recordatorio de que, aunque pasemos por momentos en los que la vida parece tambalearse, donde nos sentimos vulnerables y sin control, Dios sigue ahí. En esos momentos, Él nos invita a dejar de lado el miedo, a confiar y a permitir que su amor y su paz llenen cada rincón de nuestro ser. Abihágil descubrió en su lucha con el vértigo un llamado a entregarse de todo corazón, a dejar de pelear por sostenerse a sí mismo y a confiar en las manos de su Creador. Y aunque los desafíos puedan presentarse en cualquier etapa de nuestra vida, quiero que pienses en el momento que estás viviendo ahora. Quizás tus luchas actuales son distintas a las de Abihágil, pero eso no las hace menos significativas. Quizás el vértigo que sientes es emocional, tal vez está en la pérdida de algo valioso, en un cambio de dirección en tu vida o en un nuevo desafío que parece insuperable. Es en esos momentos cuando Dios se acerca más a nosotros, no para quitarnos necesariamente el peso, sino para enseñarnos a apoyarnos en Él, para mostrarnos que su gracia es suficiente. Dios te ve y Él sabe perfectamente cada prueba que estás enfrentando. Y aunque a veces puedas sentir que tu fe flaquea, quiero recordarte que la fe no significa nunca tener dudas o miedos, significa seguir adelante a pesar de ellos, sabiendo que quien camina contigo es el mismo Dios que sustentó a cada hombre y mujer de fe que nos precedió. Él conoce el cansancio que a veces llevas, la inquietud que puede asaltar tu corazón, pero aún en esos momentos su promesa sigue siendo fiel. Yo estoy contigo. Dios no solo es tu guía, Él es tu sustento, tu refugio en medio de la tormenta, tu paz en medio de la inquietud y en esos momentos de vulnerabilidad cuando te encuentras frente a situaciones que no puedes controlar, puedes saber que estás precisamente donde Dios quiere que estés, dependiendo completamente de Él. Abihagil encontró paz y fortaleza cuando dejó de luchar solo y permitió que Dios lo guiara. Tú también puedes hallar esa misma paz si permites que Dios sea tu sostén, si decides soltar aquello que te preocupa y confiar en que Él tiene todo bajo control. No estás solo en esta lucha. Tienes un Dios que nunca te abandonará, que ha prometido estar a tu lado y cumplir sus propósitos en tu vida. A medida que avanzamos, quiero recordarte algo importante. Dios no desperdicia nada en nuestras vidas. Cada experiencia, cada batalla, cada momento de incertidumbre está siendo usado por Él para moldearte, para enseñarte, para acercarte más a su amor. Así como Abihagil encontró en su lucha un camino hacia una fe más profunda, tú también puedes ver en tus desafíos una oportunidad para crecer, para fortalecerte en la roca eterna que es Cristo. Y aunque el camino pueda parecer incierto, puedes estar seguro de que cada paso está guiado por aquel que te ama más de lo que puedes imaginar. Reflexiona sobre esta verdad. Dios te sostiene en la palma de su mano y en ningún momento te ha soltado. No importa lo que enfrentes, Él sigue siendo fiel, sigue siendo tu refugio, tu fortaleza, tu paz en medio de la tormenta. Aun cuando los problemas parezcan abrumadores, puedes descansar en el hecho de que Dios tiene el control y que cada momento que pasas con Él, cada oración, cada paso de fe, está edificando algo eterno en ti. Permite que esta verdad llene tu corazón de paz y esperanza, sabiendo que en cada experiencia Dios está haciendo una obra maravillosa en tu vida. Y finalmente, me gustaría felicitarte, te felicito por haber llegado hasta aquí, porque no es casualidad que estés viendo este video, no es casualidad que hayas llegado hasta el final de esta historia y reflexión. Muy pocos se quedan hasta el final. La mayoría de las personas usan YouTube para entretenerse, para distraerse con cosas pasajeras, pero tú estás aquí, buscando edificar tu espíritu, buscando crecer en tu relación con Dios. Esto no es algo pequeño, esto habla de tu corazón, de tu deseo de acercarte más a Dios y Él lo ve, Él se agrada de ti. Amigo, amiga, tú eres especial y el enemigo sabe esto. No permitas que nada te aparte de este camino de fe que estás recorriendo. Dios se complace en que dediques tiempo a escuchar su palabra, a meditar en su amor y eso es algo que el mundo no comprende, pero tú lo entiendes y Dios lo sabe. No pares aquí, te animo a que explores el resto de los videos en este canal. Cada historia, cada mensaje está diseñado para bendecir tu vida, para fortalecer tu fe, para ayudarte a encontrar paz y propósito en tu caminar con Dios. Suscribirte a este canal puede ser una manera de seguir creciendo en tu relación con Dios. No importa si estás haciendo otras cosas mientras nos escuchas o si estás descansando, estos mensajes siguen llegando a tu corazón, siguen edificándote y tu espíritu lo percibe aunque no siempre estés consciente de ello. Cada video, cada reflexión, cada palabra es una semilla de fe plantada en tu vida y poco a poco verás los frutos. Y si sientes en tu corazón que puedes ayudar a un hermano en los comentarios, que puedes compartir una palabra de aliento, un consejo o simplemente tu historia, hazlo, porque juntos como hermanos y hermanas en Cristo podemos fortalecernos, apoyarnos y crecer en nuestra fe. Dios te bendiga y gracias por estar aquí buscando más de Él. Nos vemos en los próximos videos y que Dios siga guiando cada uno de tus pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!